¡Gracias! 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 ¡Chulerías! Aunque esto, aunque esto es cholerías, verdad que así, son cholos del Perú. Amigas y amigos, para mí es sumamente halagüeño, porque tengo a un invitado extra motor oil, es del Cusco, de la ciudad imperial, del Machu Picchu, un cholo de acero inoxidable que es como el Puma, solo retrocede para saltar. Es un cholo extraordinario, de antaño, algunos se acuerdan o gaño, o sea, ahora, porque hizo, hizo, dejó señas. Él es Héctor Ladrón de Guevara, que sale caliente, ¡yupi! Ahí van algunas fotos que hicimos en la presentación, pero ahora un poquito más seguidas y más detenidas. Ahí está él. ¡Yupi! ¡Chao! ¡Sigue papá ahí! Mira, ese coloro que parece checoslovaco, es checo-eslovaco, es quecho-eslovaco, quecho-eslovaco. Ahí está, ahí yendo a la Copa América, Héctor Ladrón. Y ahí está con ese, ¿quién es ese negrito que está al lado de nuestro amigo para el figureti? ¡Pelé! ¡Chao, chao! ¡Qué bueno, ¿eh? Y ahí, ¿qué es eso, hermano? ¡Cienciano! ¡Cienciano! Y él está al centro porque le hicieron, hace poquito, un reconocimiento extraordinario a nivel Cusco y del Perú. Y ese es un trofeo que le dieron. ¡Qué lindo! ¡Héctor Ladrón de Guevara Salas! ¡Un aplauso para él! ¡Muchas gracias! No, verdad, hermano, bienvenido. Gracias, realmente me siento emocionado, un poco nervioso, porque hace mucho tiempo que no estoy en un set de televisión acá en Lima. En provincias tengo la suerte de que cuando llego a veces a algunas provincias me entrevistan. Claro. Pero también muy contento, muy feliz de estar contigo, amigo de toda la vida, desde niños. Desde nuestra chiquititud. Así es. Y bueno, seguimos viéndonos alimento, haciendo todavía deporte. Claro, hay dos de los doctorcitos. Aquí les van mis saludos para todos los de la canchita y para mis amigos del Grupo 7 también. Así es. Y mi familia, indudablemente. Claro. Y para algunos homosexuales que se hagan que nada. Gracias. Gracias, hermano. Al fin estamos juntos en este programa. Así es tuyo. Es bueno que sepan, mis queridos Cholos, que este señor nació con Biscómica también. Pero le ganó el fútbol. Era un extraordinario y sigue, sí, sigue todavía con la pelota. Extraordinario futbolista. Pero si no le hubiera ganado el fútbol, verdad, nos hemos perdido por el fútbol a un gran humorista del Perú. Él es especialista en chistes cholos, en chistes charapas, porque viaja mucho. Y de dónde va, cosecha chistes, cosecha mucho humor. ¿No es cierto, amor? ¿No es cierto, amor? Me salió, me salió. Es el único que no cosecho. No cosecha, no cosecha. Es el único que no cosecho. La cosacha. La cosacha. La cosacha. Hace poquito estuviste por Loreto, creo. Cuéntanos algunas cositas de los loretanos. Loretanos, bueno, tú sabes que son muy pintorescos. Los charapas, muy pintorescos y tienen sus salidas, tienen sus cosas. Entonces, un día le tocan la puerta a un charapita. Entonces le dice, ¿quién es? Yo. Le dice, ¿cómo va a ser yo si yo estoy acá adentro? Otra sobrepucha. Un charapita en el tiempo del terrorismo, se iba en su camioneta a Lima y llega a Tomacocha, que es un sitio por Amazonas. Y dice, a las seis de la tarde, seis y media, ya está oscureciendo y entra a un hotel y dice, ¿tengo un cuarto? No, le dice, no hay nada. Dame un cuarto, dame alguito. No, no tengo. Y nos dice, no hay nada. Alguien dame un pedacito de cuarto, aunque sea, porque mañana a las seis de la mañana, me despiertas, me voy. No, señor. Me voy. Dame, mañana a las seis de la mañana, me despiertas, me voy. Pero algo, dame alguito, alguito dame. Un momentito, le dice, voy a ver, hay un cuarto doble que está ocupando un señor. Y regresa, le dice, sí, accedió a que usted vaya, entra. Y el que estaba ocupando el cuarto era un señor de color, de color negro. Ah, qué rama, ya, ya, ya. De color, de color serio. Sí, de color serio. Entonces dice, oye, ¿qué hacen durmiendo en cama decente? Acá deben estar en otro sitio, acá. No, no, rajando del negro. Claro. Negro no le hacía caso. Se duerme el charapa, el negro se levanta y agarra betún y lo embadurna para el charapa, ¿no? Entonces se duerme. Al día siguiente le toca la puerta a las seis de la mañana. Eh, a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, señor. Ah, ya, me levanto, dice. El charapa, se va al espejo, se mira al espejo y dice, este tarado, le ha despertado al negro. Gran jugador de fútbol, extraordinario, ¿verdad, Yacid? Yo, por ejemplo, hablando de fútbol, en una boteguita había un muchachito en la sección frutas y viene uno de esos imbéciles que dicen que el cliente tiene la razón y todo eso. Le dice, por favor, manzanitas. El kilo sale. No, 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 yo quiero una. Una no sale, señor, sale por kilo. Sale por kilo, sale por kilo. Pucha, yo quiero una, el cliente tiene la razón y le da una manzanita. Este, uvas, no me va a pedir una, señor, una uva, ¿no? Bueno, dame cinco. Pero sale por kilo, ¿no? Y le da. Se día en todo el pobre muchacho hasta que le dice, media papaya quiero. ¿Cómo? Media papaya. No, no, eso ya no sale, señor. ¿Cómo que no? Me voy a quejar al jefe, señor. Perdóname un momentito, voy a consultar. Y se va a donde el jefe y le dice, hay un imbécil que quiere que le dé media papaya, señor. Media papaya. ¿Qué imbécil es ese señor? Un tarado y dice que tiene la razón, un imbécil. Y lo había seguido, no se dio cuenta. Lo tenía atrás. Y aquí el caballero quiere la otra mitad. Quiso arreglarla. Entonces le dio gusto, mucho gusto al jefe que este haya salido de ese problema. Y le dice, chiquito, tú ya has resuelto el problema. Tú eres ávila. Pucha, qué ávila eres, ¿verdad? ¿Y de dónde eres tú? Yo soy brasilero, señor. Ah, eres del Brasil. Sí, me vine muy chico. ¿Y por qué te viniste a Brasil? Allá es tan mejor que acá. No, lo que pasa es que Brasil, todos los hombres son jugadores de fútbol. Y todas las mujeres son prostitutas, señor. Qué coincidencia. Yo estoy casado con una brasilera. ¿Y por qué equipo juega? Así son los brasileros. Hola, Charapelo. Esto me pasó. Una cosa verídica. Ah, es una anécdota. Es una anécdota. Es una anécdota. En la época en que acá había escasez de limones, escasez de limones, en el aeropuerto de Iquitos, se presenta un chiquito con un charapita. 10 limones, un sol, 10 limones, un sol, 10 limones, un sol. Le digo, ¿cuántos tienes? 10 limones, un sol. ¿Cuántos tienes? No, dime cuántos tienes, te voy a comprar todo. ¿Todo? Está loco, señor. Y desperté cosas viendo. El chiquito que tenía que vender todo el día. Era su chamba. Sí, era su chamba. Era un día. Tiene cada ocurrencia. Sí, sí, como ese tipo que pasa a una gordita, pero bien llena, bien gordita, y le dice ese cuello porno. A la gordita, a la gordita la escuchaba nomás. Uy, esa cinturita porno. Y escuchaba nomás. Ese potito porno. Ay, por las cosas que me dice. Ese potito porno. Porno, por no hacer dieta, chancha. Otrita, otrita. Aunque no sea de charapas, de cholos también dominas. Sí, algo de cholos, por supuesto, ¿no? De... Ahorita que me acuerde de cholos. No, un... Un... Cholita llama por teléfono, dice... Aló, habladora. Habladora será tu mamá. Habladora será tu madre. Este es otro de la gordita, como la gordita. Siempre el tipo en la ventana y pasa ahí, otra gordita, llenita, sí. Adiós, chocolatito. Adiós, caramelito. Adiós, heladito de vainilla. Ay, las cosas que me dicen. No, adiós de esas cosas porque te vas a poner más cerda. Un perro. Un... Una... Después... Un señor llama a su casa. A las 10 de la mañana, más o menos. A su diablo. 10 de la mañana dice... Y la señora... Conté a la señora. Aló, señor. Aló. Sí, esto... Hola, le dice Saturnina. Y la señora... Está durmiendo, señor. Durmiendo a esta hora. Todavía está en los brazos de Morfeo. No sé si se llamara Morfeo, pero es militar. Ahora que pasó Semana Santa, hay un chiquito que dice que antes de que venga Navidad, ¿no? Ya estaba armando su esto. Ahí estaba ahí el nacimentito y la Virgen más arribita, ¿no? Mirando así. Y el chiquito era un forajido, un terrible, un perro. Entonces le escribe una carta al niñito y le dice, niñito Jesús querido, ¿no? Bien, cariños. Por favor, quiero que me mandes una bicicleta y me la pongas en el tronco, en el arbolito, por favor. Quiero que me pongas en el arbolito una bicicletita, por favor, porque me he portado bien, bien. Fabuloso me he portado. Claro. Entonces le estaba dejando la carta ahí y la Virgen lo mira, pues, como quien dice, conchudo miserable. No, lo mira fijamente al chiquito y el chiquito que ya lo iba a dejar, su conciencia no lo retira y dice, no, lo rompe y hace otro. Este, niñito Jesús, ya no lo dice querido. Niñito Jesús, quiero que me pongas una bicicleta en el tronco, digo, en el arbol, porque me he portado, no tan bien, pero muy regular me he portado. Se lo estaba dejando y otra vez la Virgen, una mirada penetrante, ¿no? O sea, lo corta otra vez, lo rompe y hace otro. Jesús, le dice, ya niñito niñito, Jesús, quiero que me pongas urgente una bicicleta en el tronco. Te voy a decir por qué. Agarra a la Virgen, la mete en una bolsa y la mete en el clóset y la mete llave. Tengo secuestrada a tu vieja. A tu madre. La tengo ahí, de reín. Así que si me ponen en la bicicleta, si no, no vas a ver más. A tu vieja, le dice. Muy bien. Entonces, y todavía le dice, postdata, no hagas ninguna declaración en la comisaría, porque si no, la vieja manca. ¿Qué tal raza? ¿Y esto qué es, oye? A ver. Bueno. ¿Se puede decir? ¿Qué será eso? No, esto. No, miércoles. No, también dos chinchanos. Ya. Estos negritos se fueron a Roma. Paso, Dios. Y se emplazaron para decir, y pusieron su parrilla de chinchulina de pancitas y anticucho de papitas, uno a 100 metros del otro. Y se, cuando de repente, ve que uno de ellos, ve que se para una limucina blanca con unos motociclistas de blanco, todo, y baja el papa y le hace así. O sea, es que, agarra el tallo, el tipo, mira, pues, se corre, pues, y cuando llega ya se había ido, pues, el carro, ¿no? Y dice, compadre, le dice, compadre, ¿cómo le envidio? ¿Le envidio por qué, compadre? Porque el papa no me bendijo. No, no me bendijo. ¿Cómo que no? Le dice, y yo lo he visto. ¿Qué cosa ha visto? Que le hizo así. Sí, me ha hecho así, pero no me bendijo, pues. Entonces, ¿qué le dijo? Tú, tu parrilla, y ese negro de miércoles de allá, se van. De moralejas hay muy buenos, hermano. Dice que esta era una zorra que se había subido al árbol porque arriba se había hecho su casita un pajarito, un pájaro. Y ahí estaba, y tú estabas subiendo, y una lluvia terrible, porque quería meterse al cuarto el pajarito para, ¿no? Para cuidarse de esa lluvia terrible. Y le toca la puertita al pájaro. Dice, por favor, pajarito, hace una lluvia bárbara, estoy mojado. Ábreme. Nada. ¡Fuera, fuera! Le dice el pajarito. A los cinco minutos, yo soy un torrencial la vaina. Leg, 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 leg. Ábreme, que me estoy mojando, estoy mojadita, mojadita. Nada, leg, otra vez la puerta. Ábreme, por favor, me estoy mojando, estoy mojadita. Fuera. Moraleja. Cuanto más mojada la zorra, más duro el pájaro. ¡Fuera! Qué buena, caramba. Sí, qué buena. Es como esa, había también una hormiguita, río. Quería pasar, pero, pucha, no se atrevía. Claro. Y hizo pasar un elefante gigante y le dice, Súbete, súbete a mi coleta y yo te hago pasar. Nada. No, 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 no. Súbete a mi rabo y yo te dejo pasar. Nada. Lo despreció. ¿Está viendo? En eso viene un viento, un vientecito esto, y ella se está yendo ahí feliz, feliz, feliz. Y en medio río para el viento, panza el aire y ¡puj! Se cae. Moraleja. Nunca pierdas un rabo por una paja. ¿No? ¡Rupi! Sí, así es. Hay casos y anécdotas que a un ascensorista ahí se lo entrevistaban y le decía, la entrevistadora le dice, dígame usted, ¿cuántas veces ha hecho el amor en su vida? Bueno, no tanto, en bajada más. Dime, ¿debes tener alguna anécdota bonita de esta época hermosa que te tocó en el fútbol? ¿Tienes alguna? Por ejemplo, tu viaje a Roma, sobre tu viaje representando al Perú en ese campeonato de las Américas, algo así. Sí, efectivamente, teníamos un compañero, Víctor Boulanger. ¿Cómo se llama? Víctor Boulanger. Boulanger. Tenía apellido francés. ¡Ah, caramba! Y era talareño. Era el único que creo que no había completado la primaria. Ya. Pero jugaba muy bien y era un buen defensa. Ya. Alto él, grueso, recio. Pero, bueno, la cosa es que cuando íbamos a viajar a Roma para las Olimpiadas, el viaje tenía que ser Lima, Estados Unidos, Francia, París y Roma, ¿no? ¡Para su dios! Entonces, estábamos haciendo escalas ahí. Entonces, todo era Lima, Estados Unidos, Francia, París y Roma, ¿no? Sí, sí. Entonces, un día estábamos en Nueva York, porque estábamos primero en Miami y después fuimos a Nueva York. En Nueva York estábamos ahí y lo estaba, yo me encomendaron para que los cuida a los niñitos, pues, y ver sus cuartos, qué sé yo. Y estaban Boulanger, que era el defensa, y el arquero Carlos Salinas. Entonces, Boulanger me dice, oye, Héctor, me dice, oye, Héctor, sí. Y ya estuvimos en Miami, sí, le digo. Luego en Washington, claro. Y ahora en Nueva York, claro que sí, le digo. Y a qué hora llegaremos a Estados Unidos. ¡Qué bestia, caramba! Como ese cholo, ese cholo fuerte, dice que era, como, se dice que los de Cañete son de piernas fuertes, como Chumpitaz y Lolo Fernández, que me dice de Cañete, ¿no? Es decir, este era un cholo bien fuerte, tiene unas patasas, caramba, que parecía, parecía productora. Bueno, entonces, dice que le tocó cobrar un córner, y era medio opa, medio sonso, también, ¿no? Claro, claro. Y mientras se toma viada, se iba de espaldas a tomar viada para tirar su patadón ahí, un gracioso le cambió la pelota por una bola de piedra, para que cobre su córner. Bien, y eso, bum, tira, y realmente funcionó y ya, le dice, oye, pero qué bestia, ¿cómo hizo eso? ¿Y cómo, cómo circuló la pelota? ¿Cómo quedó su pie? Uy, fregado. Pero más fregado quedó el que cabeceó la pelota. A ese extremo había, había cobrado, ¿no? Antes de viajar a Roma, nosotros teníamos el equipo amateur, nos llamaban el equipo amateur. Y es bueno que sepan que cuando él viajó, cuando él viajó allá, por ejemplo, a Roma, se fue con la promoción criatura o guagua todavía, creo, de los chumpitaces, de Cubillas, de Sotil. No, no, ellos todavía no. No, ellos todavía no. Chale, Miflin, Sotil, Cubillas, chumpitaces, estuvieron en la siguiente Olimpiada. Ah, en la siguiente Olimpiada, para la de Japón. Ya, ya, ya. Pero nosotros estuvimos con Gallardo, Gallardo, Eloy Campos, Daniel Herald, Pelé Guzmán, Iwasaki, Uribe, todos ellos, ¿no? Ah, el Uribe también estaba, el que ha sido entrenador del sincero. No, 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 otro. Ángel Uribe. Ángel Uribe, paso diablo. O sea, aquí mi compadre es una especie de Lolo Fernández para la U. Él es el Lolo Fernández del cienciano, ¿verdad que sí? Qué bárbaro, ¿ah? Sí. Toda una historia, hermano. Ah, sí, sí. Un Chaimantari. Chaimantari en quechua quiere decir, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Entonces, un día nos jugábamos contra la selección mayor, que ahí estaban, pues, Dimas Segarra, los Fernández, y cuando... El equipo mayor, el equipo profesional, ¿no? Dimas Segarra medía como dos metros, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y negro, sí. Y, bueno, tenía la costumbre, la buena costumbre, él sacaba bajito, bajo, pero largo, sacaba el negro. El negro. Sí, entonces, jugábamos contra la selección mayor, la selección amateur, y estábamos jugando muy bien, estábamos parando cuando de repente saca una pelota larga, y Víctor Boulanger, que era el último hombre, ¿no? Vimos que estaba sobrado, pues, podía agarrar la pelota, tranquilo, dominarla, qué sé yo, hacer cualquier cosa, porque tenía campo y tiempo. Entonces, de repente lo vimos, que hizo así, pues, la pelota, seguramente vio una cosa blanca que pasaba, y Ángel Uribe aprovechó eso y nos metió el gol, nos ganaron 1-0. Y luego recriminamos al negro, ¿qué estabas haciendo? Y después del partido, le decían, oye, Víctor, realmente, ¿qué estabas haciendo? Porque a mí, yo me tenía mucha confianza y cariño que hicimos con Víctor. ¿Qué estabas haciendo en realidad? Estaba contando los farroles, me dice, no, estaba contando las luces de los rectores en el estadio. Oye, 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 ¿y en cuántos iban? En 19. ¿En 19? Nosotros los cómicos jugamos más de una vez fútbol, pues, contra los profesionales. No para que ganen plata. Genaro, que era el que organiza, Genaro Delgado. Claro. Bueno, y a nosotros no nos daban ni Michi, no te puedes imaginar. Todos los cómicos íbamos a jugar en el estadio y fula. Paz, su diablo. Y un día le hago una broma, bailón, negro, total, ¿no? Y yo le digo, ah, tú eres el caníbal, no me friegue. Le decía yo, no, ay, tú eres un indígena. Me fregaba, tenía respuesta el cholo, ¿verdad? Entonces hubo un momentito en que yo me caí. Me caí porque me tiró un planchazo y me dijo, le doy una manito. No, gracias, ya comí. Sí, pues, ese jefe, jefe africano, jefe africano, iba con un niño blanco a las Naciones Unidas y entraba. Entraba y le dice, jefe, jefe, está prohibido esto, está prohibido traer niños. Con el niño es mi lonchera. Es mi lonchera. Abusivo, carajo. Aquí hay uno bonito. Ese niñito que estaba en el piso y desde el segundo piso, se llama la madrastra. Sube inmediatamente, pizarrable. ¿Qué haces ahí? Tirao ahí. Sube inmediatamente. No. Sube inmediatamente. No. Después me vas a empujar otra vez. Un poco para fastidiar a los negros. Para continuar. Para cochinearlos. Para cochinearlos. Tenemos tantos amigos y buenos. A menos yo. Tanto que siempre, cuando me fastidian de Cholo por nuestra procedencia. Así es. Cerrado. Nosotros defendemos con la de negros. Un gallego, había un incendio, un gallego fuerte, fortallones. Dice, hombre, aviéntense que yo los emparo acá. Nadie se animaba. El fuego avanzaba y uno se avienta. Entonces el gallego, otro. Y así iba, pues, ya se animaron y se iban tirando. El gallego los emparaba ahí. Cuando de repente me iba así y venía cayendo un negro. Ahora sí. Y lo digo, ¡pum! Lo iba a caer, hombre. Y dice, hombre, no perdáis tiempo. Los quemados tienen ustedes. Canalla. Aquí hay uno, que es gracioso también, es el piloto del avión. Disforzó de esos que, no sé si te hablan de tantos viajes que has hecho, que te van narrando el viaje. Estamos pasando por Huascarán. Muérdeme la yuca. A defensa y medio, ¿no? Te van narrando ahí porque les encanta el micro. Y dice, queridos amigos, estamos a 9000 metros. Que esto que el otro, estamos pasando por etcétera, etcétera. Aprovechen para verlo por las vendanillas. Que esto que el otro. Y se les notaba también con la boca llena. Debe ser un... Y de un momento... ¡Ay! ¡Ay! Y empieza a gritar. Y todos se asustan también, pues, ¿no? Entonces, silencio total. Al minuto, nuevamente agarra el micro y dice, mil disculpas, señores y señoras. Lo que pasa es que estaba tomando mi café. El azafate se me cayó. Y el café caliente me quemó. Toda la parte delantera de mi pantalón. No se pueden imaginar, ni se imaginan, cómo quedó la parte de adelante de mi pantalón. Y el más asustado de atrás dice, ¡Imbécil! Y no te puedes imaginar cómo quedó la parte de atrás de mi pantalón. Ahora te toca cualquier cosita. No, entonces, ahora que dices de aviones y de, bueno, esas cosas. Un judío le prometió a su hija hacerla pasear en una avioneta. ¡A su Dios! No sé si conocen ya esta cosa. No. Entonces, bueno, llega el santo de la chica y va, pues, al aeropuerto. Y le dice al piloto, esto, capitán, ¿cuánto me cobras? Unas horas en el aire con mi hija. ¿Unas horas? Sí, unas horas con mi hija. Porque yo he prometido a su santo, entonces he prometido que quiere cumplir. Le dice, 500 dólares. No mucho. Capitán, ¿más barato? ¿Más barato? Bueno, media hora. ¿Y cuánto? 250. Sigue siendo barato. Así es muy caro. Más barato. Bueno, le dice, le propongo una cosa. Suban ustedes, hago piruetas en el aire, le hago mi trabajo. Y si ustedes, alguno de ustedes dice, ah, o grita, me pagan 500 dólares. Y si no, es gratis. Paso. Trato hecho, capitán, trato hecho. Entonces van, pues, dice, el piloto hace piruetas, un pintirozón para acá, para allá, no sé cuánto. Se cansa y aterriza y dice, pucha, realmente he hecho cosas extraordinarias que nunca he hecho por asustarlo a este tipo y nunca dijo nada. El señor le dice, realmente me ha admirado, porque usted no dijo nada, a pesar de que hemos estado varias veces en peligro. ¿Y cómo ha hecho para no gritar? Yo, no, capitán, casito, casito grito cuando se cayó mi hija. Ya estamos por terminar. Sería bueno que nuestro director nos ponga la fotito con Pelé, que es muy bonita y que muchos, ¿verdad?, no saben que este hombre jugó contra Pelé, aunque esté oscurita. Mira, 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 mira. Paso, diablo, ¿eh? El Pelé, el más grande hombre del Brasil, que su mujer es brasilera. ¡Ah, sí! ¡Qué buena! ¿Y quién era su mujer? Eso, una protestante. No, no. ¿Quién? Xuxa. Ah, sí, pues, sí, 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 sí. Se llevó la mejor... ¡Xuxa! De Brasil. Sí. Falta que nos cuentes un hito porque ya estamos por terminar. Bueno, un poquito. Dice dos amigos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta así, indiscreta, un poquito íntima? Sí, le dice. ¿Tu señor hace el amor contigo por amor o por interés? Por amor, pero le dice, ¿no? ¿Y cómo sabes? Porque interés no le ponen... ¡Ah! ¡Yupi!